Seguimos, tenemos muchos temas, queremos enviar un saludo para la gente que viene de Aome, para Carmen Rosita Carmen Rosita y la India aparte, ahí seguimos También para la familia Ramírez, para la señora Irma, la primera dama de aquí de Guasave Que le gusta mucho este tema, se lo vamos a dedicar, por ahí andan sus hijos, para que se lo pongan en la línea Se llama el indio enamorado Gracias, seguimos Un saludo muy especial para el señor presidente municipal, su señora esposa Para sus hijos, en especial para Pedro, que nos acompaña esa noche ¡Saludos de laberinto! Por las calles de Semuelos, me pasé A ver, ustedes canten eso, te sigue todo, dice Un minuto a esa mujer Porque de ella ande el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver Vamos a cantar No hay remedio Yo me estoy Yo me estoy Y ya lo que no sé qué va a suceder Bien Al cabo que ni quería India perra Chucha A mi compadre Jorge A mi no, un saludo De esos ojos yo quisiera una mirada Y eso Y esa boca Que me muero Por besar Por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar De mi mente yo no la puedo arrancar Y ya lo que no la puedo arrancar Y ya lo que no sé qué va a suceder Y ahora algo del recuerdo del grupo laberinto Esa canción comienza así Desde que tus ojos a los míos se fijaron Un saludo para la gente que viene por allá Del recuerdo Sabino Saludos Gracias Y especial para Carra Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios Solo Dios Solo la muerte Me separa Desde este amor Amame No seas ingrata Compadécete de mí Mira que Dios oye el hombre Que para amarte Así Ay que ojitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal Al sonido Será Un saludo sters Desde ahí Fue mi destino Yo nací Para quererte Solo Dios Solo la muerte Me separa de este amor Por el cielo van volando No las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porver? ¡Ay, qué ojitos tan bonitos! Los quisiera retratar Y podré los envidieras Con pilares de cristal ¡Ay, qué ojitos tan bonitos! Vamos a mandar algunos saludos que nos han llegado Saludos para la gente del Rancho Sabino que nos acompaña En especial para Carla Le mandamos saludos Queremos saludar a la familia Valdenegro Familiales del trombonista del Grupo Laberinto Saludos para todos ellos Ahí está el saludo especial Saludos para el ingeniero Mario Hernández Que es de aquí de Guasave Es el ingeniero del Grupo Laberinto Que por cierto está festejando Parece que 15 o 16 aniversario de casados Saludos para él Y para su esposa Y para toda su familia Saludos para el licenciado Gonzalo Martínez Que nos acompaña Saludos para Fidel Para Félix Para el negro Para el flaco Para Normando Para el pingüino Piruelas Y para toda la familia del dorado Número uno Saludos para Juan Piñuelas Que viene de Culiacán, Sinaloa La gente que viene de Culiacán Como mi amigo José Juan Que llegó a Guamuchi Y les trajo más invitados A ver también un saludo Con mucho cariño Callejón de Tamazula La gente de Casablanca La gente de todos los lugares Sinaloa de Leiva Sí, del Batamote Bueno, de todos los lugares Que se acompañan Un saludo bien especial Ese corrido se llama El Perrón Un saludo, vamos a poder El Perrón Merino De los más recientes En corridos del laberinto Ténganle miedo a Merino Cuando se arrisca el sombrero Traje en la lista un teniente Pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes Argo, yudo y traiciones Pagaron dos avionetas En las llanuras de Lobos Merino fue a recibirlas Porque era grande el negocio Y había arreglado al teniente El mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos Prefiero mi espíritu y hueso Esa no piensa las cosas Ni la traición a los nervios Escupe muerte a distancia Todo depende del dedo ¡Esta cabrón! ¡Bule! En dólares o millones Eso a mí me vale madre ¡Uh! Pero cuando haces un trato No tienes por qué rajarte La traición es muy corriente No se la perdonó a nada Se subió a su camioneta Se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente Se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos Que perrón se vio medir Por eso no tengo amigos Prefiero mi espíritu y hueso Esa no piensa las cosas Ni la traición a los nervios Escupe muerte a distancia Todo depende del dedo ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está cabrón! ¡Suéltame! Hay una canción romántica Que se hizo video Lo miran mucho en televisión La escuchan en radio Se la dejamos a la gente Altamente romántica En especial para Adriana Le dejamos eso Se llama Ni cielo Ni estrella Los dos crecimos siendo a mí Como hermanos Me he dado cuenta Que ni atequía Ya no piense en ti Voy a partir y buscar otro Por no estorbar entre ustedes Y encontraré otro amor en el mundo Allí me ve Espera un poco No te vayas Te extiendo mi mano Yo no esperaba otra cosa de ti Sabes que es así Pero me voy a olvidar un segundo De ser derecho y que no me confundo Yo no podría vivir junto a ella Yo lo sé Ella pudo con los dos sin motivo Sabiéndose ver Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo ni estrella Me conseguí unos dos como amigos No vale la pena El mundo entero está lleno De hermosas mujeres Mejor es que ella Ya no ¡Viva! ¡Viva! Voy a partir y buscar otro Por no estorbar entre ustedes Y encontraré otro Allí me ve Espera un poco No te vayas ¡Viva! Yo no esperaba otra cosa de ti Sabes que es así No puedo olvidar un segundo, es el derecho y que no me confundo Podría vivir junto a ella, no lo sé Ella jugó con los dos sin motivo, sabiéndose de ella Pero no pudo alcanzar con su cuerpo, ni cielo ni estrella Te digo los dos como amigos, no vale la pena El mundo interesa lleno de hermosas mujeres, mejores que ellas Ella jugó con los dos sin motivo, sabiéndose de ella Pero no pudo alcanzar con su cuerpo, ni cielo ni estrella Y conseguimos los dos como amigos, no vale la pena El mundo interesa lleno de hermosas mujeres, mejores que ellas Queremos saludar a la gente de Guasave Nos han dado muchos recaditos, muchos papelitos entre ellos Hasta dinero, dice, en los billetes de 50 pesos Saludos para Alejandro, para Yasmín, la gente de Tijuana El Corrido de los Pérez Ahí está el saludo entonces que nos dejaron llegar Se nota que hay dinero aquí en Guasave Vamos a ponernos a bailar, ahorita viene el regalo caro Para mi compa que quiere el regalo caro También las canciones, como canciones del recuerdo También el auro de la horca, todo ese rollo se lo vamos a complacer a toda la gente que sale fiesta Esa canción nos las pidieron Toda la gente que le gusta el ritmo Se llama la cleptomana Es laberinto para bailar en las tóricas ¡Menecio! 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 ¡Esto sigue! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Sul, sur! ¡Meno! ¡Buena, buena, venga! ¡Súbame! 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 ¡Qué problema que tiene Ana María! Esa cosa me da mucha nostalgia ¿Qué problema que tiene Ana María? Esa cosa me da mucha nostalgia Ella es su red de cleptomanía Todo lo que agarra se lo lleva en su casa Red de cleptomanía Todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa ¡Cuidado, doctor María! ¡La que toma! Cuidado, doctor María ¡La que toma! Cuidado, doctor María ¡La que toma! Cuidado con esa mujer ¡La que toma! Cuidado, doctor María ¡La que toma! La que toma, la que toma, la que toma, la que toma Y yo soy, que consigue Las mujeres no quieren hablar con ella Porque dice que se roba a los maridos Las mujeres no quieren hablar con ella Porque dice que se roba a los maridos Como todos los pagarros se los llevan Y en su casa sin perdismo no metido Como todo boca agarra se lo lleva, en su casa siempre digno no metido Cuidado con María, cuidado con María, cuidado con María, cuidado con esa mujer Cuidado con María, cuidado con María, cuidado con María, cuidado con María Mucho cuidado, mucho cuidado, cuidado con esa mujer Todo se lo lleva, claro Qué problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia Qué problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de cleptomanía, todo lo cagada se lo lleva, en su casa Ella sufre de cleptomanía, todo lo cagada se lo lleva, en su casa Cuidado con María, cuidado con María, cuidado con María, cuidado con esa mujer Cuidado con María, cuidado con María, cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con esa mujer Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María